Al parecer, el sacrificar 17.000 bisones en Dinamarca no bastaba para frenar la pandemia del COVID-19, pues fueron asesinados miles de animalitos al detectar una mutación de coronavirus. Pero ahora han informado que algunos bisones infectados de SARS-CoV-2 escaparon en algunas granjas de Dinamarca y los científicos temen que estos animales propaguen el coronavirus en la naturaleza, creando un reservorio para el virus cuyas nuevas variantes podrían luego transmitirse a los humanos. El gerente de investigación veterinaria de la Administración de Veterinaria y Alimentos de Dinamarca, Sten Mortens, declaró que cada año unos cuantos miles de bisones escapan. Lo sabemos porque son especies invasoras y cada año los cazadores y tramperos matan algunos millares de bisones salvajes. La población de bisones fugados es bastante estable, agregó Sten Mortens. Aseguró que este año existe el riesgo de que alrededor de 5% de los bisones que huyeron de las granjas estén infectados de COVID. Además, informaron de que las posibilidades de que los animales que escaparon infecten a otras especies son muy bajas, pero no inexistentes, con el riesgo de que los animales que más probabilidad de contraer el virus tienen son hurones y mapaches, así como animales domésticos susceptibles como los gatos, explicó el especialista. Mientras que la microbióloga del Universe College de Londres, Joannie Santini, dijo que la transmisión del SARS-CoV-2 a la naturaleza significa que el virus puede ampliar su rango de hospedadores e infectar a otras especies de animales que normalmente no pueden contagiarse. En tanto que la directora viróloga de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Marion Kupmans, advirtió que el virus podría continuar evolucionando en huéspedes animales, lo que constituye una amenaza pandémica permanente para humanos y animales. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.